Música No te puedo entender, tampoco comprender Tú dices que me quieres y atiendes otro amor Tú dices que me quieres y atiendes otro amor Música Tú quieres que yo sea uno más En la página del libro de tu amor Tú quieres que yo sea uno más En la página del libro de tu amor Yo no te puedo entender Ni tampoco comprender Que mejor que se termine este fuego de amor para los dos Yo no te puedo entender Ni tampoco comprender Que mejor que se termine este fuego de amor para los dos Música Si este amor es un capricho nada más Música No te puedo entender, tampoco comprender Tú dices que me quieres y atiendes otro amor Tú dices que me quieres y atiendes otro amor Música Tú quieres que yo sea uno más En la página del libro de tu amor Tú quieres que me atiendes otro amor Tú quieres que me atiendes otro amor Tú quieres que yo sea uno más Tú quieres que yo sea uno más En la página del libro de tu amor Yo no te puedo entender Yo no te puedo entender Ni tampoco comprender Que mejor que se termine este fuego de amor para los dos Yo no te puedo entender Ni tampoco comprender Es mejor que se termine este fuego de amor para los dos Música Ya se acabó, se terminó Esta pasión que nos unió Ahora solamente nos queda decirnos adiós, adiós Ya se acabó, se terminó Esta pasión que nos unió Ahora solamente nos queda decirnos adiós, adiós